Quiero ver este mundo diferente a ser, cada instante especial, endulzando los momentos Soltaré lo que me pesa y me arriesgaré a sentir la libertad de viajar sin equipaje Es duro enfrentarte al destino, volar, volar, volar sin miedo Quiero sentir que estoy tocando el cielo Y es que para poder soñar, soñar despierto Hay que atreverse a despegar, porque la vida no es igual desde el suelo Bailaré y si me caigo me levantaré Quiero andar, reír, llorar y volver a enamorarme Llegaré hasta donde nunca me imaginé Convirtiendo en realidad esos sueños que había dejado escaparse Es duro enfrentarte al destino Volar, volar, volar sin miedo Quiero sentir que estoy tocando el cielo Y es que para poder soñar, soñar despierto Hay que atreverse a despegar, porque la vida no es igual desde el suelo Todo puede pasar, solo quiero intentar y seguir Disfrutar, sorprenderse, cantar y compartir Y volar, volar, volar sin miedo Hay que atreverse a despegar, porque la vida no es igual Y volar, volar, volar sin miedo Hay que atreverse a despegar, porque la vida no es igual desde el suelo Desde el suelo